Siguiente reto Matar un enemigo con pura pizquita, wey No, 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 no 4, 4 A la, ya, wey Decir un grabalenguas sin equivocarte Atropellar un enemigo Hacer un remate Interrogar un enemigo No, no, no Ahora sí viene lo chido Señoras y señores, el día de hoy vamos a hacer un directo especial Vamos a pegar unos globos en la pared De este lado van a estar los premios Y de este lado van a estar los retos 10 globos de cada lado Aquí está el primer reto Lo voy a meter en un globo Míralo, ¿ves? Ahí está, ¿no? Y cuando yo haya esta maquinita Toma que no infla La producción nos acaba de resolver Unos minutos más tarde Mira A la A la A la A la A la A la Ten cuidado Toma Ese allá sí se ve bien Pero ¿cuál quedó mejor, gente? Esto va a ser lo que vamos a hacer, wey En los retos hay 10 globos Que están acomodados del 1 al 10 como están en orden Vamos a empezar la partida Yo te voy a decir Escoge un globo del 1 al 10 Yo voy a reventar el globo Y adentro de ese globo va a haber un reto El primero que compre un UAV Por ejemplo Digamos que tú compras el UAV Entonces va 1-0 Si tú fuiste el primero en escoger Ahora yo escojo un globo entre el 1 y el 10 Que va a tener otro reto Y así nos vamos Cada que completemos el reto Escoge otro globo la otra persona Si tú tienes más puntos que yo al final Puedes escoger uno de los globos de los premios Hay 10 puntos en total Puede quedar 10-0 Puede quedar 1-0 Si se acaba la partida rápido Vamos a entrar una partida de Calis Para que ustedes vayan viendo cómo funciona Dime el número de luna al 10 Me voy con el 8 Ok, el primer reto es comprar el low round Lo que más me gusta hacer a mí Esta temática me gusta Es como el show de Paco Stanley No, ¿por qué no me dejan en paz? Déjenme en paz Ey, no me maten Estoy haciendo un reto, por favor ¿Por qué todo el mundo me quiere matar? ¿Qué les hice, güey? No, de verdad que esto va a terminar mal, güey No, me la vas a pelar, chino Sí, pues sí Yo creo que sí Oye, me gusta más a mí jugar así Para mí que yo no mato nunca Me faltan 200 pesos, güey Y que me mato comprándolo, güey Lo que te iba a decir A ver si no te mato, güey Oh, más deprimo ¡1-0! Ahora sigo yo a escoger un número, gente El siguiente reto es ¡Dos bajas sin marir! ¿Pero por qué abriste otro reto? ¡Cack! ¡Ay, este chino! ¡No! Dos bajas sin marir Llevo una, ¿eh? Háblame a fit Ok, ok, este, güey ¡Ah! ¡Bajo sin marir! ¡Nah, güey! ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Te ayuda, güey? ¡1-1, güey! Escoge otro número, chino ¡3-3-3! El siguiente reto es ¡Comprar un UAB! Hacer un remate, güey No importa si está tumbado y luego lo rematas Este es complicado, güey Pero nada, parque Está complicado para el dato La mamada, güey La mamada, güey La mamadota, güey ¿Qué pasó? ¡Ah, no se dejó! ¡Chino, viene otro! ¡Ven por mí, p***o! ¿Qué hago, güey? Quiero ganar No, porque me vas a ganar ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡Ah! Eh, güey, no quería perder, güey Ganar es ganar Ojalá te toque el premio que dice nada, güey La neta Ojalá me toquen el carro Y ojalá el de 100 pesos ando en jodido de una feria y ahorita Otra vez un globo del 1 al 10, güey Pues en 3, güey Si son 500 pesos van a ser repartirte ¡No, m***o! Si no, este te va a gustar, güey No, m***o, es que, güey Es una pluma A ver... Uber Eats de 250 pesos No, me digas eso, güey No, mi gente Ya ando recaudando fondos ya para completar el mes, yo, el mes de red Pues felicidades, primo Muchas gracias, mi gente La primera persona que le atiene al número que el bot escogió Va a ser a la primera persona que vamos a invitar ¡Ya ganó alguien, güey! ¡No había visto! Blacks Twitch ¿Me escuchas? ¡Qué choc, qué choc! ¡Qué choc! Ok, del 1 al 10, güey ¿Cuál es tu número? ¡Nueve, nueve! ¡Matar a alguien mientras estás acostado, güey! ¡No m***o! ¡Let's go! ¡Ay, gobierno! ¡Ok, sigo yo, sigo yo! ¡A 1-0, eh! ¡Matar a un enemigo con pura pistolita, güey! ¡No! Hay tu baron abajo ¡Bajo! ¡Ding it! ¡Oh, rayos! ¡Agua, primo! ¡No! Ok, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1 ¡Se sigue otro! ¡Ah! Ok, otro número, otro número Del 1 al 10 El 4, el 4 ¡Siguiente reto! ¡A la m***a, güey! Decir un trabalenguas sin equivocarte ¿Qué sabes? Son trabalenguas Tres tristes triggas Tragaban trigo en un trigal ¡Viste a la m***a que se iba a decir yo! No, no m***es, güey Valió m***a, 2-1, güey No me hace otro p***e El de Pepe Pecas, ¿no te lo sabes? Pepe Pecas Pica Papas ¡El siguiente reto! Pepe Pecas Pica Papas con el p***o ¡Llevo uno! ¡Puro mal, baby! ¡Oh, c***o, güey! ¡Noooo! ¡Let's go! ¡No m***es! ¡Ese vato que p***o, güey! A la b***a Atropellar a un enemigo, güey No importa si no lo matas No lo tienes que matar Es nada más atropellarlo y tumbarlo ¡Me voy a atropellarlo! ¡Listo! ¡No m***es! ¡Me acaban de m***e, güey! ¡Cuatro, uno, p***o! Quedan uno, dos, cinco, seis y ocho Uno, dos, cinco, seis y ocho ¡Uno! Ok, ok, ok ¡No m***es! ¡El reto es conseguir un carro! ¡Mamá huevos! ¡Mamá huevos! ¡Cuatro, dos! ¡Bombar a un enemigo a cachazos! ¡Cuatro, dos! ¡Comeback season! ¡No! ¡Mamá huevos! ¡Cuatro, tres! ¡Comeback, baby! Ok, yo, el dos Dos ¡Suis! ¡閃arse ese siguiente reto! ¡Cuatro, dos! ¡Cuatro, dos! ¡Sis! ¡No m***er! ¡Si,F extrêmement! ¡F Slovence table! Por favor, por favor, muquete. No mames, como... Hay el tiempo de aquí, güey. No mames, lo... Güey, la zona, güey. Qué inteligente, perro. ¿Cuánto vas? 5? 5-3. 5-3. 5-3. ¡Fuck! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¿Cómo ganaste? ¿Puedes escoger de los premios? Como dije, primero el número 9, voy por el 9. El premio es una skin. ¡Let's go! Gracias por haber participado, bro, eh, GGs. No, tío, bro, muchas gracias, GGs, por la invitación. No, qué grande, güey. Saludos a todos, chas. Qué humildes, ese bato me cayóvino a todas madres, güey. ¿Quién será el siguiente, güey? ¿Me escucha? ¿Qué tal, qué tal? Eh, ¿qué tal, qué tal, my boy? ¡Dime el número del 1 al 10, primo! ¡7! El primer reto de la partida, matar enemigo y con sus armas matar a otro. ¿Quién balantiza? El primero que dice es que... ¡Fuck! Güey, por todo trabajo. ¡Fuck! ¿Cómo que ya mataste a uno? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah, no! ¡Acerquense, perro! ¡Qué buena, güey! ¡Buey! ¡STG! ¡Buey! ¡STG! ¡HRM9! ¿Con que matas a uno con su fusca? Va 1-0 el marcador global, ch... ¡América! ¡Mátalo o solo abatirlo! ¡Mátalo! ¡No, hombre, mijito! ¡1-0! ¡No, ese fue rematada, lo tienes que matar! ¡Estás su chingaste! ¡Ándale, viejo! ¡Estoy todo trabado! ¡Ahora, recuero! ¡Ya te salvo, mi amor! ¡1-0 marcador global, señores y señores! ¡Cómo es que 1-0? ¡Fuck! ¡Sigue, sigue! Siguiente reto. Matar un enemigo con pura pistolita, güey. ¡Pura pistolita! ¡Fuck! ¿Cómo es con pura pistolita? ¡No! ¡No! ¡Pura pistolita! ¡No! ¡No! ¡Por caerte! ¡Por caerte! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Corre 2! ¡Solo 2! ¡Corre! ¡Vete! ¡Solo 2! ¡Corre! ¡Vete! ¡Solo 2! ¡No! ¡2-0 el marcador! ¡Eclipsed Fins! ¡El campeón del mundo! Buena partida. Rápido, pero bonita. Estuvo bien. ¡Uy! ¡Giggi's me, bro! ¡Peruvia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué? ¡Ey! ¡Buenos días, Ismael! ¡Buenos días, Ismael! ¡Buenos días! ¡Iran, Ismael y la ch... A ver si no empiezo un tiro... ¡Buenos días, Ismael! ¡Sablo en el chat de proximidad! ¡Y la ch... ¡Sablo en el chat de proximidad! ¡A la... ¡Venga! ¡La isla del cul... ¡Pazo 3.0! ¡No mames! ¿Ya quedó? Pues no sé, güey, pero ya me bajó a 5 de pérdida de datos. ¡Un número de luna al 10! ¡En pisa, güey! ¡Un número de luna al 10! ¡Entre! ¡A la... ¡El primer reto es comprar el logro! ¡A la... ¡El primero que agarra el logro, viejo! ¡Para que me encuentre 400 pesos de aquí mal parqueado, güey! ¡Ay, primo! ¡Acá hay un güey con dinero! ¡Lo pueden matar, por favor! ¡Me robó! ¡Ah! ¡No! ¡No corres! ¡No! ¡Distrájalo, güey! ¡Ay, los güey! ¡No, paz, güey! ¡Ay, hijo de el barco! ¡Ay, aquí estás! ¡Espérate! ¡Estoy juntando dinero porque tengo a mi hijo en el hospital! ¡Espérate! ¡Más, Terubiel! ¡No mames! ¡Compré un UAV! ¡Pen... ¡Ooo! ¡¿Qué deseas?! ¡Me faltan 40 pesos! ¡Espérate! ¡Ay! ¡No! ¡Ajad! ¿Y si no se cumplen los retos, se repite o qué? Si queda 0-0, por allá va 1-0 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no, eh! ¡Ok, siguiente reto rápido porque nos estamos... ¡Ah, gente! ¡Siguiente reto es interrogar a un enemigo! ¡No! ¡Me sé! ¡No! 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 ¡No se perdió! ¡No se me saben! ¡No se ven! ¡No se ven! ¡Tazo dorado! ¡Oh! ¡Ya llegamos, mi niño! ¡Oh! ¡Oh! ¡No nos digas, Aniversos! ¡Ya te han dicho que eres un tazo dorado! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No tengo más tazos dorados del barco! ¡Hermano! ¡Cuidada! ¡A huevaaa! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Lo interrogué! ¡Lo interrogué! ¡Lo interrogué! ¡Lo interrogué! ¡Lo interrogué! ¡Lo interrogué! ¡Te lo juro, güey! ¡No! ¡Nooo! ¡No, no, ¿qué tal! ¡Ah! ¡Sí! ¡Nooo! ¡No! ¡No viene por mí! ¡No! ¡Hay gente del barco! ¡Ja, ja, ja, ja! Siguiente número, Rubi, el del 1 al 10 Bueno, te la voy a malear Conseguir 10.000 en... Ok, dos puntos Dos bajas sin morir Es el siguiente reto, güey Ya te va a hacer el parian Fíjate ese JV, primo Ok, a los dos nos falta uno, güey Me quedé siempre dos, pero más dos Número era bien Pues dime 1, 3, 4, 5, 7, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ¡Ya les he dicho! ¡Bitcha! No, pero a por haber participado No, gracias, padre Nos vamos, chat ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!